Hola amigos de MarioCorp, tienen ustedes su página web y desean obtener gráficos analíticos de los usuarios que interactúan dentro de ésta, les vamos a presentar el servicio de MarioCorp de gráficos analíticos, es un informe panorámico donde vemos cada uno de los gráficos que les hemos detallado, tenemos el gráfico de line chart, un gráfico de líneas, el gráfico de bar chart, entonces aquí estamos dentro de la página de precios de MarioCorp, donde nosotros podemos ubicar cada uno de estos servicios que estamos ofreciendo, vamos a dirigirnos a gráficos analíticos, actualmente lo estamos ofreciendo en dos periodos, dentro del plan mensual tenemos el plan essential y el plan absolute, es un plan essential o gráficos analíticos esenciales, estamos ofreciendo con un costo de 213.99 dólares, internamente a este sitio web nosotros podemos aplicar las 20 etiquetas y 20 activadores en cualquiera de sus páginas internas, recuerden que estas etiquetas son segmentos de código que nosotros insertamos dentro de una página web y en base a ello nos permite dar seguimiento a la interacción de los usuarios dentro de su sitio web, entonces serían 20 etiquetas y cada una de éstas con un activador, por ejemplo aquí nos permite identificar fácilmente si dentro del footer el usuario hace clic en contactos en principal o quizás en alguna red social que nosotros tenemos dentro de MarioCorp, contiene un gráfico de mapa geográfico con todos los países, nosotros vamos a poder identificar si un usuario ingresó en Perú, ingresó en Brasil, ingresó en España, cada uno de estos países nosotros podemos a poder visualizarlo dentro de este gráfico de mapa geográfico, este es un modelo de este mapa geográfico donde nos permite identificar en qué país el usuario ingresó a nuestra página web, igualmente viene con una tabla de datos o de data table, en dicha data table nosotros podemos colocar una columna de las páginas que ustedes tienen dentro de su sitio web, otra columna la cantidad de usuarios que está ingresando por cada una de ellas y en la siguiente podemos colocar porcentaje respecto a un periodo anterior si es que ha habido un incremento o ha habido un decremento de la cantidad de usuarios que ingresan a dicha página, aquí tenemos una tabla de datos donde la primera columna es la enumeración de cada una de estas páginas, en la segunda columna tenemos los nombres de las páginas, un tiempo de interacción promedio oscila dentro de los dos minutos con 50 segundos y la cantidad de eventos totales dentro de esta página de home, es decir puede seleccionar alguna sección interna, seleccionar algún botón entre otros, dispone de un gráfico de líneas o line chart, este gráfico de líneas vamos a poder ver en tiempo real la cantidad de usuarios que están ingresando e interactuando con nuestra página web, aquí tenemos un modelo de este gráfico de líneas o line chart donde nos está mostrando la cantidad de usuarios y un tiempo de interacción medio o promedio de estos ingresos, como resultado tenemos 6 minutos con 59 segundos, si nos acercamos al gráfico podemos ver por ejemplo el 12 de octubre tuvimos 2 usuarios y el jueves 19 de octubre un total de 12 usuarios, contiene un gráfico de barras o bar chart donde nosotros podemos almacenar la cantidad de usuarios que llegan a tu página web desde una red social, desde el canal de youtube, algún correo electrónico que ustedes tengan, todo eso se va almacenando, por ejemplo aquí tenemos un total de 62 usuarios que han ingresado a nuestra página web de mario corp, es decir que han colocado el dominio dentro de la barra buscadora y han llegado a la página web de mario corp, 8 usuarios que han ingresado por medio de algunos vídeos, 5 usuarios que han ingresado por redes sociales, entre otros, además contiene un gráfico de dispersión o scatter plot, ese scatter plot nosotros lo representamos con tres periodos, un periodo mensual, semanal y diario, entonces con ese gráfico nosotros podemos visualizar qué tan dispersos están la cantidad de usuarios que ingresan a nuestra página web, entonces aquí tenemos un modelo del gráfico de dispersión donde podemos visualizar la primera curva es para el primer periodo donde nos está mostrando dentro de un periodo de 30 días atrás la cantidad de usuarios que se están acumulando, por ejemplo hasta el martes 31 de octubre tenemos en los últimos 30 días 100 usuarios, si nos vamos abajo por el mismo martes 31 de octubre en los últimos 7 días 32 usuarios y el periodo de un día solamente 8 usuarios, si nosotros visualizamos que esta curva es que las tres curvas no tienen una inclinación creciente evidentemente hay un decremento de cantidad de usuarios que están ingresando a tu página web, lo ideal es que las tres curvas estén en modo creciente, a veces por temporadas la cantidad de usuarios no es la misma, adaptables filtros según el dato por buscar, de hecho para cada uno de estos gráficos que le hemos mencionado nosotros vamos a poder incluir algunos filtros según lo que ustedes desean, por ejemplo quiero dentro de un periodo de 15 días atrás, quiero un periodo de 20 días en tal región, en tal país y nosotros lo vamos a poder aplicar, entonces por cada mes nosotros estaríamos enviando un informe de análisis gráfico, es un informe panorámico donde vemos cada uno de los gráficos que les hemos detallado, tenemos el gráfico de line chart, un gráfico de líneas, el gráfico de bar chart, las tablas de datos, el mapa geográfico, el gráfico de dispersión entre otros y finalmente un soporte 24 7 donde lo estamos brindando por whatsapp, correo o una reunión virtual, esto respecto al plan essential si no estamos de acuerdo con este podemos optar por un plan absoluto o también llamado gráficos analíticos absolutos en el cual nosotros podemos construir tu plan, por ejemplo podemos incluir dos gráficos de líneas, cinco gráficos de barras o de repente 10 gráficos de dispersión entre otros, se trata de que ustedes construyan su plan y en base a ello nosotros vamos a poder estimarlo, ese plan mensual ya para el periodo anual tenemos los mismos planes a excepción de la cantidad del plan essential, ya no estamos brindando solamente 20 etiquetas y activadores sino estamos brindando 40 etiquetas y 40 activadores, respecto a los gráficos ya no estaríamos brindando un gráfico sino ahora estaríamos brindando un total de 10 por cada uno de ellos, listo, gracias amigos de Maricor